Del Santo Evangelio según San Juan. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Pues esta mañana, este Evangelio a mí me invita a dar gracias al Señor por el testimonio que nos ha dado del Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, Felipe. ¿Cómo dices tú? Enséñanos al Padre. Esa conversación entre Jesús y Felipe cuando nos dice, Señor, muéstranos al Padre. Pues Jesús nos muestra al Padre porque procede del Padre. Y además nos hace partícipes de su misterio y nos convierte en hijos e hijas de Dios. Ese es el gran regalo. ¿Cuál es el título más importante que puede tener una persona? Yo soy catedrático. Pues yo soy limpiadora. Pues yo soy cocinera. Pues el título más grande que podemos poner en nuestra casa es Yo soy hija, hijo de Dios. Es el título más grande que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro hermano. Formamos parte de esta gran familia. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Siempre. Esto siempre se cumple. Cuando estés triste, cuando tengas alguna necesidad, el Señor siempre te escucha. Hay gente que dice, no, el Señor se ha olvidado de mí. El Señor no se olvida de nadie. ¿Puede una madre, dice en el Antiguo Testamento, puede una madre olvidarse del ser que lleva en sus entrañas? Pues aunque una madre se olvide del ser que lleva en sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Es una maravilla. Tu nombre lo llevo tatuado en la palma de mi mano, dice el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!